Dicen que los momentos per la vida, y me llevo de tu amor. Dime que sueño es la verdad, dime que será de la miadita. Quiero un fulentano de tu capirai, y del amor contrecomete. Soy bravo de ti, lo de un fulentano para mí. La ragazza con ti, impreciso de mí, una historia de mi. Quiero un fulentano de tu capirai. De mi vida, le infiole de te, come sigo, dime, come mai. Una vida di amor. Boa